Javier Hernández sigue enojado por el fracaso del tri en Rusia 2018, foto, imago 7, Excel Espinosa, CDMX, México, Javier Hernández no soportó las críticas de un usuario de Twitter. Días después de que el chicharito publicara una foto en la que hacía mofa del vídeo sexual de Zague, el usuario arroba real Alan López manifestó que el delantero del tri no ha madurado y es mal ejemplo para sus seguidores. Es una pena y vergüenza que personajes como tú, representan al fútbol mexicano, si de algo estoy más seguro, es que no me siento representado por ti, Hernández. Ni hoy, ni nunca, escribió el tuitero. Parece que los comentarios calaron hondo en el delantero mexicano, quien no se aguantó y se lanzó contra su detractor. A cabrón, siempre ha sido uno de mis más grandes sueños. Representarte, chin, no he podido, mi queridísimo, chingón, ejemplar, único, perfecto, hermoso, excelente ser humano, gran mexicano y espectacular profesionista, tan honesto Alan López. Que todo lo mejore te llegue a brazo, Seiz, escribió. Más tarde el delantero mexicano borró su respuesta. Parece que la estancia que has tenido en Europa no te ha permitido madurar profesionalmente, es una pena y vergüenza que personajes como tú, representan al fútbol mexicano. Si de algo estoy muy seguro, es que no me siento representado por ti, Hernández, ni hoy, ni nunca. Alan López, arroba Real Alan López, Juli 24, 2018 TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 26 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi Completamente desnuda 26 de julio de 2018 Estas 7 carteras lucen de diseñador Pero todas están por 20 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón Por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018 Gracias, Clarita группas de Latin packs Suscríbete al crecimiento ¡Gracias! "!